de la radio, del médico Iván Acevedo, precandidato a concejal de la lista de José Carlos Aymone, María Laura Azad. Bienvenido a nuestro estudio, a nuestro radioprograma, Iván. Buen día, Darío, buen día a toda tu audiencia. Gracias por estar acá también, por tomarse el tiempo y elegirnos para venir a contarnos cómo están andando, cómo van caminando la ciudad, cómo van contando sus propuestas, cómo van recogiendo sugerencias o pedidos, requerimientos, necesidades. Y bueno, estamos cargados de necesidades, de cuestiones insatisfechas. El mundo cada vez más complejo y más problemas y más dramas también tenemos si la política pareciera ser o pareciera no estar pudiendo dar todas las respuestas que se requieren para estar socialmente bien. Primero agradecerte a vos por el espacio, la verdad que es muy importante tener la posibilidad de charlar más extensamente que un cara a cara. La verdad que lo que decís es muy cierto, hay muchas respuestas que dar, por ahí no se ha encontrado la solución a todas las necesidades, cada vez las necesidades son más, debido a que la población sigue creciendo, la población paseña sigue creciendo y son necesidades insatisfechas acumuladas a lo largo del tiempo. La política debería servir para eso, para responder a esas necesidades. Bueno, el objetivo del armado del Frente Político y Social y sobre todo la lista 102 encabezada por el contador Limone, es tratar de dar una respuesta por más mínima que sea a esas necesidades insatisfechas de la población paseña. La verdad que la recepción de los vecinos es excelente, es excelente la calidad con las que nos reciben. El recuerdo que se tiene de José Carlos es maravilloso y muy contagioso en la alegría, en las ganas de seguir militando día a día y seguir caminando en las calles y tratar de dar solución a la gente. Sinceramente es un frente político y social con todas las letras y eso es admirable y enorgullece de pertenecer a este lado. Usted me decía recién que tiene 11 años viviendo aquí en La Paz. 11 años de residencia, sí, sí, correcto. Trabajando y de residente acá en La Paz y empecé a forjar mi familia en La Paz. Usted se casó con una paseña. Yo me casé con una paseña, correcto. Ah, bien. Dos de mis tres hijos son paseñas. Por eso vino acá hace 11 años entonces a establecerse aquí en La Paz. Ya tenía idea, bueno, obviamente los viajes seguramente de ida y vuelta, de intercambio con épocas de noviazgo, habrá conocido ya algo. Más allá de eso yo tengo familia en La Paz, he viajado durante prácticamente toda mi vida, si bien pasaje fugaz, pero conocí a La Paz ya previamente. Tenía idea. Y del precandidato José Carlos Saimones, bueno, hace 11 años sí que también ya tenías, tenés bastante conocimiento de la trayectoria de él. De la trayectoria profesional tengo un vasto conocimiento porque tengo, de hecho mi señora esposa es contadora, es colega de José Carlos, y tengo, la verdad que el comentario que se ha hecho, que si uno viene escuchando a lo largo de este tiempo de la gestión previa de José Carlos, no se escucha el comentario negativo, nada, al contrario. Y más allá de eso, el boca a boca y lo que la gente comenta de la persona, eso creo que es fundamental y es lo que genera el concepto en el otro. ¿Usted es militante justicialista peronista? ¿Cómo se define como militante? Yo soy militante justicialista, militante peronista. ¿Desde que inició a ser militante? Desde que tengo uso de razón propia. Ajá, sí, sí. ¿Y ha militado en los centros de estudiantes de la universidad también? Claro, exactamente, exactamente. Fui, mire, toda la vida militante en la universidad, exactamente, y bueno, después empecé a militar más activamente ya cuando me vine a La Paz, donde ya tenía menos obligaciones de tiempo, ya que cuando uno está haciendo una especialidad, que es una residencia, el tiempo de la militancia se tiene que dejar un poquito de lado. Exacto. ¿Y dónde hizo usted su carrera? En Buenos Aires, yo hice en Buenos Aires, en el Hospital de San Isidro. ¿En qué universidad? Mi carrera ya la hice en la Universidad Nacional de Córdoba, mi carrera de médico. Después me fui a hacer la especialidad a Buenos Aires, estuve un pasaje como oficial de la Fuerza Aérea, y debido a que no me permitían hacer la especialidad, que era terapia intensiva y cardiología, dentro de la fuerza di un paso al costado, y empecé al mes de haberme dado de baja a la Fuerza Aérea, empecé la residencia en el Hospital de San Isidro. Y ahí ya siguió como médico privado particular. Ahí ya hice la especialidad, hice terapia intensiva, medicina crítica y cardiología, ya que era el único residente de ambas especialidades, y después hice la revalia del título a través de la Universidad de El Salvador, o sea, hoy en día en la provincia de Entre Ríos, soy uno de los pocos cardiólogos universitarios que existen, en la provincia de Entre Ríos, con título otorgado por una universidad nacional. Bien, así que usted trabaja, además de aquí en La Paz, ¿en cuántas localidades? Y yo trabajo en Feliciano, trabajo en Santa Elena, trabajo en Paraná, soy miembro de la Sociedad de Cardiología de Entre Ríos, soy representando la provincia de Entre Ríos del Colegio Argentino de Cardiología, soy miembro activo de la comunidad FAC, que es la pata de difusión, digamos, de la Federación Argentina de Cardiología, de todo lo que es la información de cardiología, así que venimos caminando, lindo. Y probablemente ahora llegue a sumar el rol de concejal. Y si Dios quiere y la gente nos acompaña, así será. Y obviamente dejaré todo mi esfuerzo como hago con todas mis actividades. Sí. ¿Y qué es lo que tiene usted, digamos, desde su cosmovisión? ¿Hacia dónde va con esto de aportar desde la política, que la política se tiene que encargar de todo en la sociedad? Es así, ¿no? Mirá, si vos te pones a analizar y a desglosar cuáles son las necesidades, yo creo que hay dos cosas básicas que no pueden faltar que hace a todo el resto, que es la vivienda digna y la salud. ¿Por qué te digo vivienda digna? Porque la vivienda digna no implica tener una casa inmaterial. Te implica tener una casa inmaterial con una adecuada eliminación de las excretas, o sea, unas cloacas, o mínimamente una cámara séptica, o una cámara recolectora, agua potable, luz eléctrica, eso implica una vivienda digna. Nosotros tenemos un proyecto que lo hemos estado hablando, de hecho, cuando yo lo planteé a nivel central, me dijeron qué buena idea, que es gestionar la sede norte del Instituto Provincial de la Vivienda, lo cual eso te facilitaría un montón de cosas, desde la gestión de vivienda, desde vos, propietario de una casa de la APB, no tener que viajar a Paraná con el gasto y la pérdida de tiempo que eso te implica, y no quedarnos con las migajas de la torta, ya que nosotros hoy dependemos de la zona oeste, que para nada, que tiene Diamante, tiene Victoria, tiene Nuevo Yá, tiene Villagua, hay un montón de lugares y el norte entrerriano siempre relegado, porque el déficit de vivienda que tiene la zona norte, felicidad, no hay la paz, te dan 10, te dan 15, 60 como mucho. Ante la necesidad de vivienda que hay, la verdad que son migajas. Entonces yo creo que eso acortaría los tiempos, acortaría el camino y sería un aporte muy importante. Y esto, cuando vos no tenés lo que te dije antes, una vivienda digna, te implica un problema de salud, prácticamente dicho, porque las diarreas son más frecuentes, las enfermedades respiratorias son más frecuentes, las infecciones de la piel son más frecuentes, la de nutrición infantil son más frecuentes, la depresión es más frecuente, ¿por qué? Porque vos llegás a tu casa y ves que no, a ver, sí, loco, yo no tuve la posibilidad de tener un ingreso mayor vivo de changa, y viviendo una changa, el que hace una changa hoy puede llegar a una vivienda, es muy cuesta arriba, no puede, para trabajadoras, salariado inclusive. Entonces, eso implica una mejora también en la calidad de vida y en la calidad sanitaria de la población. Si vos tenés calidad sanitaria, tenés menos autismo laboral, tenés más años de productividad, ¿a qué te repercute? A tener mejor economía, a tener más consumo interno, a tener mejor calidad de vida y mejor promedio de vida, lo cual te lleva a una sociedad económicamente mucho más rentable, mirá lo que implica tener una vivienda digna, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, y en términos del ámbito de la salud, ¿cuáles son los principales flancos que ustedes, como médicos, observan hoy en los sistemas y los subsistemas de salud? Sistema Nacional de Salud, el sistema provincial y las infraestructuras municipales, aquellas municipalidades que pueden tenerla. Mirá, hay varios problemas. El principal problema es la fractura que hay entre el municipio y la provincia. O sea, no puede ser que si vos sos de, por darte un ejemplo, que eso está mal, que vos sos, por ejemplo, del barrio Puerto Marques, y te corresponde o el centro de salud, o el grano o el hospital, vayas a un centro de salud municipal y no te quieran atender o no te quieran dar medicación. Eso me pasa frecuentemente. No me lo contó nadie. O que veas a un especialista. Lo conoce directamente. Exacto. O que veas a un especialista y te diga, ah, no, yo no te lo informo al electrocardiograma porque no perteneces acá. Eso está mal. Eso está muy mal, porque la necesidad, la necesidad sanitaria es en cualquier lugar, en cualquier momento. Primaria, base. Y los recursos son los mismos. Los recursos son los mismos. Y los profesionales adaptantes somos exactamente los mismos. Otra cosa que no hay, que no se hace, es la prevención. No puede ser de que se nos estén muriendo los chicos por accidentes de moto porque no usamos casco. No puede ser de que estemos bajando la edad de infarto porque no hacemos prevención de la obesidad, del sedentarismo, de los factores de riesgo. A ver, hoy por hoy hay una epidemia mundial que es la obesidad. Sí. En el último Congreso Nacional de Cardiología que tuve la dicha de ir y escuchar a Valentín Fuster. Valentín Fuster, para que vos te des una idea, es el padre de la cardiología actual. Fue el primer año donde él habló que hay que empezar a trabajar desde los chicos. Desde los chicos, desde educarlos, desde que coman bien, desde incentivar la actividad física, desde que tengan una salud bucal. Yo me acuerdo que en mi época nosotros en el colegio nos llevaban a un odontólogo que nos revise la boca y nos prevenían que se nos caiga la dentadura. Sí. Hoy no existe. O iban a visitar a las escuelas, en las escuelas primarias, llevaban de tanto en tanto, llevaban a... Exactamente, y tenías tu fichita, tu fichita escolar, y había una revisión, y te revisaban, y se hacía prevención. Sí. Hoy no se hace prevención. Yo creo que a la hora de prevenir también hay que ser estrictos. O sea, si vos estás infringiendo una ley o una norma, o lo que sea, y uno tiene que ser estricto y tratar de hacerla cumplida. Claro. No porque vos seas conocido te tienen que... No, no, eso está mal, porque la ley tiene que ser pareja para todos. Seguro. Así que yo creo que hoy hay un déficit de prevención terrible y la cura de la enfermedad empieza por la prevención. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de morbo, inmortalidad e invalidez en el mundo. 90% de la misma es prevenible. Mirá qué importante es la prevención, ¿no? Si vos a un chico le enseñás a comer, que haga actividad física, a un adulto le bajás el consumo de sal, que para el consumo de sal hay programas nacionales que incentivan y que premian a la buena conducta de la sal, al municipio saludable, hay un montón de programas que hay que articular desde el punto de vista sanitario entre la municipalidad, la provincia y la nación. Y eso es cuestión de gestión, no. ¿Y otras cuestiones importantes que estén viendo ustedes para la ciudad, para el mejoramiento de la ciudad? Mirá, nosotros el problema común que vemos en los barrios es lo que te mencionaba antes, el tema de la falta de vivienda digna, de las cloacas, de la luz, de calles transitables, o sea, calles transitables, voy por Elia Paz, la verdad que tenemos pocas. Y algo muy importante y que lo venimos hablando es incentivar que venga gente a invertir a La Paz. Nosotros siempre hablamos, yo siempre pongo un ejemplo, pero no, esto no es que estemos poniéndonos con un sector, no sé qué, es un ejemplo que estoy poniendo yo y van a saber dos personas. Por decirte, vos vas a comer, y decís, chelo, mirá, estoy esperando la comida dos horas. Entonces, si Darío vení, vos sos dueño del restaurante, yo en la municipalidad, chelo, ¿por qué el turista que viene tiene que esperar tanto la comida en tu restaurante? Vuelvo a aclarar que esto es un ejemplo para que vos entiendas la forma en que nosotros queremos tratar de incentivar la inversión. Hace cinco días un matrimonio turista me dijo una hora para que nos sirva en la comida. entonces decir, che Darío, ¿qué te pasa? Ponele, no tengo gente, listo, mirá, nosotros la idea es crear una cartera de empleo de una vez que se incentive y se fortifique la capacitación de los jóvenes y los adultos jóvenes. Mirá, yo tengo esta cartera de empleo y estos son capacitados para ser mozo, para ser chef, para lo que sea, de acuerdo al perfil que uno ve en la cartera. Entonces, yo te pongo tres personas más los cuales, por ejemplo, por decirte el plan PINME PAS o el plan Trabajar, le pagamos el sueldo, vos lo empleás, exacto, vos lo empleás, vos lo empleás, pero en un año vos me lo tenés que dejar en blanco y ponerlo con todas las condiciones laborales bajo la ley y yo mientras durante ese año te, por darte un ejemplo, te eximo del 30% de los impuestos. Ponele, ¿no? Parque Industrial, Parque Industrial en Seguí, por ejemplo, durante, creo que unos dos años no se les cobra ningún impuesto municipal ni renta a fin de que inviertan en la ciudad, que inviertan en el mano de obra local, hay un montón de cosas para hacer desde el punto de vista laboral y económico. Bien, ¿y cómo están recorriendo ustedes la ciudad ahora? ¿Armaron, se dividieron o están saliendo todos juntos? siempre tratamos de ir todos juntos, o sea, si vamos a caminar toda la gente que pueda ir en ese momento, si vamos a una reunión lo mismo, esa es la idea de trabajar en equipo como se viene haciendo y continuar de la misma forma, yo creo que cuando vos trabajás individualmente tenés un techo, cuando vos trabajás en equipo el techo es muy superior, muy superior, donde hay muchas ideas que aportan, muchas manos que trabajan, todos terminan trabajando menos a la larga, así que de esa manera es la cual nosotros estamos tratando de trabajar en todo, en todo. Y como Aymone tiene ya mucha experiencia en la municipalidad, ha pasado por ahí, seguramente ustedes tendrán ya un panorama también de cómo pueden llegar a recibir el Estado municipal en términos financieros, en términos administrativos, en términos de gestión, de recursos humanos, etcétera, etcétera. Nosotros hemos estado viendo y analizando sobre todo José Carlos que es su área al ser contador y anda muy bien para los números como quien dice, que vamos a tener que empezar a pagar una deuda debido a la inversión en maquinaria que se ha hecho en dólares que nos va a costar a nosotros y a la gestión que venga y quizás a la otra y a la otra y a la otra y a la otra. Eso desde el punto de vista económico. ¿Tanto es? Bastante. Sí, sí. Es bastante. Desde el punto de vista personal creo que hay mucha gente en condiciones muy precarias que se le hace trabajar por migajas y eso hay que resolverlo. Ya no puede ser un contrato de trabajo. Tiene que ser un trabajo que mínimamente te ayude. Una persona no puede comer un peso, 30 mil pesos no va a hacer nada, no puede comer, nada. Eso hay que reverlo y eso es un objetivo principal, uno de los primeros objetivos a rever desde el punto de vista organización de la municipalidad. Y en cuanto a la precariedad laboral en la municipalidad, eso lo han conversado también, ¿ustedes piensan que pueden cambiar eso que está tan arraigado en el Estado también a la precariedad laboral o los contratos basura? Si nosotros no pensaríamos que lo podríamos cambiar. Gente con 15 años de antigüedad con contratos basura. A eso me refería, a eso me refería. Eso es contratos... Fior que la empresa privada. Tal cual, exacto. Tal cual, eso justamente lo que yo te decía que de la precariedad con la que se trabaja la gran mayoría de los empleados, porque no, la gran mayoría son contratados, eso justamente lo que tenemos que... Es como primer punto que José Carlos nos pidió que empecemos a trabajar para erradicar esa precariedad laboral. No solo desde el punto de vista de precariedad que no te da ningún derecho al estar precarizado a lo que te da el Estado, a un hogar social, a un aporte, sino que el ingreso es nefasto y no alcanza para vivir y tampoco te da tiempo para dedicarte a otra cosa. Entonces, eso fue uno de los principales puntos que José Carlos nos pide desde hoy hasta si el día de mañana llegamos que empecemos a trabajar. Bien. ¿Qué otra cuestión están objetivando ustedes en términos de propuestas justamente de gestión? Mirá, de propuestas de gestión la verdad que se trabaja en un amplio espectro la parte de turismo. Nosotros, nuestra vice intendenta es la secretaria de turismo de la provincia por lo cual tiene una vasta experiencia. El trabajo que ha hecho María Laura tanto en La Paz como en Concepción del Uruguay es extraordinario por lo cual ahí tenemos una buena base sobre qué trabajar hay que incentivar a las empresas que puedan ofrecer un servicio y darle la posibilidad que puedan ofrecer un servicio al turista. Lo que vos pusiste de ejemplo el otro día en una... Lo que vos pusiste de ejemplo de esta pareja de turistas que te había comentado en el restaurante el otro día tuvimos una charla con unos turistas de Córdoba que hace 40 años que vienen a La Paz y 30, 40 años la verdad no recuerdo pero no vino el caso que hasta el día de hoy le preguntan a dónde te vas a La Paz y dónde quedas. Nadie nos conoce entonces eso hay que... yo creo que si vos no te conocen nadie puede venir con la curiosidad a ver qué tenés. Claro. Entonces lo primero que hay que hacer es que nos conozcan volver a implantar a La Paz en el mapa del turismo nacional y que la gente tenga la curiosidad dice, che, pero La Paz pará, qué hay en La Paz y vamos a verlo. Y el turista implica un movimiento económico donde la ciudad se mueve donde el comercio se mueve donde las camas se mueven donde se puede generar más ingresos más inversión y eso es un círculo que va generando más comodidades más turismo y etc. Sí, claro. Desde el punto o desde el ámbito del deporte la ciudad también carece de infraestructura. Vos podés ver que se gusta mucho por el deporte acá que incluso hay deportistas buenos pero por ejemplo no hay una cancha que esté en términos de lo que hoy regula la AFA. Exacto. La parte de deporte no solamente que no hay infraestructura y no hay como vos decís entre otras el fútbol que es lo más popular una instalación donde se pueda jugar un torneo nacional o un torneo federal con las condiciones dadas de seguridad de dimensiones etc. No solo eso no hay por ejemplo una pista de atletismo de acuerdo a las dimensiones o a las que las normas dicen no hay un fondo a ver nuestra idea es entre otras crear un fondo del deportista ¿qué significa esto? Que vos nosotros darte las herramientas para que vos puedas generar te estoy dando un ejemplo todavía no está terminada la idea donde vos puedas generar ingresos y cuando los necesites los tengas disponibles que no tengas que poner de tu bolsillo para viajar no tienen un colectivo donde viajar los deportistas no tienen una traffic donde viajar los deportistas a ver yo particularmente tengo gente conocida que trabaja en deporte y sé que hacen malabares lo sé pero es insuficiente el deporte la verdad que tenemos deportistas yo creo que no te digo en todas las disciplinas pero en gran parte de ellas de elite y creo que eso hay que hay que tratar de ajustarlo porque el deporte aparte no solo que es te mejora la salud de la población sino que te es una buena salida para disminuir o evitar el consumo problemático vos tenés nosotros tenemos un proyecto de llevar el deporte al barrio y no que el barrio venga al deporte o sea generar playones deportivos en los barrios para contener a los gurises para contener a los jóvenes entonces de esta manera un chico un adolescente que está contenido que el profe tiene los elementos para enseñarle el deporte que le gusta tiene menos tiempo de pensar en un consumo problemático de entrar en la droga entrar en el alcohol o entrar en en la delincuencia así que mirá la importancia de tener una infraestructura en deporte acorde a la necesidad y con los recursos necesarios vos podés mandar un proyecto y te puedo mandar a la feria a darme deporte y pérdida con que voy si no tengo nada tampoco sirve me explico si vos vas tenés que ir con los elementos de acuerdo a que el trabajo sea productivo y que el chico el adolescente el adulto mayor que concurra tenga los elementos para fin del día que salga tenga la competitividad justa porque vos podés entrenar muy bien en una cancha precaria pero cuando vos vas y pisás en una cancha realmente te puedo asegurar que no es lo mismo vos podés jugar al hockey en una cancha de tierra todo pero vas a jugar al sintético y te puedo asegurar que no es lo mismo obvio entonces eso es lo que hay que tratar de mejorar lo cual te mejora un montón de puntos desde el punto de vista como te dije salud de contención menos consumo seguro grandes problemas grandes problemas para la ciudad el agua corriente o la planta potabilizadora que va a quedar para la próxima gestión a terminarla y a ponerla en marcha sí o sí pero también está toda la red de cañería que tiene que ser renovada la electrificación también de la ciudad y del ensanchamiento de la ciudad o estiramiento de la ciudad la iluminación sin duda bueno la red cloacal también sin duda eso es un trabajo que se va a tener que hacer a muy largo plazo o sea yo creo que la gestión venidera puede empezar así empieza el primer día yo creo que no va a concluir su gestión con la red la red completa reemplazada o sea los caños no van a dar abasto si uno le inyecta semejante cantidad de presión ni de agua ni de cloaca pero bueno si uno no empieza o por lo menos intenta hacerlo o gestiona para que los recursos se generen vamos a seguir en la misma para ir cerrando ya nos quedan nada más que tres minutos Iván será hasta una próxima vez que pueda venir ahora en estos días si ustedes así lo desean medio ambiente medio ambiente nosotros estamos trabajando como te digo en todos los puntos de la ciudad el otro día tuvimos una visita a lo que es el basural y el reciclado eso es un déficit terrible o sea es como en su momento se intentó generar que se separan los residuos pero venía el camión y te los ponía todos juntos entonces hoy el cuidado del medio ambiente nosotros estamos viviendo las consecuencias mirá yo estoy de manga corta por la temperatura que es en pleno invierno o sea creo que tenemos que decir basta en eso y ser conscientes aunque nosotros quizás uno lo considere insignificante lo que pueda aportar desde la paz pero no un granito de arena ayuda muchísimo o sea nosotros tenemos que ser muy conscientes y trabajar en el medio ambiente en el reciclado en que se cuiden los árboles que se planta o sea hay un problema que vos plantas un árbol y quizás a los dos días te lo rompen bueno eso hay que tratar de cambiar hay que tratar de cambiar esa idiosincrasia y cuidar el medio ambiente ¿cómo cambiar el vandalismo en la ciudad? siendo estricto y con seguridad ¿y cómo va a ser estricto? ¿con qué? a ver hay que tratar de llegar a un acuerdo o sentarse a charlar con la gente de policía con la gente de tránsito y bueno muchachos está pasando esto en tal barrio esto está crítico tenemos que estar más presentes hoy por hoy el operativo de tránsito en la ciudad de La Paz no hace solamente la policía o sea vos quizás puedas disminuir la cantidad de personal policial destinada al operativo de tránsito poniendo gente de tránsito y de policías en el barrio por darte un ejemplo burdo hay un montón de cosas que se pueden hacer de manera distinta muy bien muchísimas gracias Iván por estar contándonos un poco lo que ustedes piensan hacer mientras siguen caminando la ciudad y los distintos puntos cardinales de nuestra ciudad de La Paz y una convocatoria que quiera hacer usted tienen reuniones en la base de comando de ustedes en estos días alguna reunión abierta o si estamos ahora estamos nosotros en nuestro búnker que es en calle Urquiza 1181 casi Belgrano casi pasando Belgrano exacto está abierto para todo aquel que se quiera acercar su propuesta se quiera anotar para trabajar con nosotros hoy mañana futuro esto es como te dije es un trabajo a largo plazo si bien tenemos la primera prueba del 13 de agosto creo que esto recién empieza y hay que ser conscientes de eso así que todo aquel que se quiera acercar ahí se pueden anoticiar de todo nuestro movimiento de nuestras caminatas por lo pronto ahora el día sábado ya tenemos organizado para estar volanteando en la plaza en la plaza principal así que a todo aquel que se quiera acercar ahí puede tener toda la información necesaria para trabajar con nosotros ¿cuál es la mayor reiteración de la gente cuando ustedes se acercan y caminan y hablan con ustedes? que quieren dignidad de trabajo quieren trabajo quieren dignidad para ellos para sus hijos para poder salir adelante es el principal reclamo muchísimas gracias Iván Acevedo médico y candidato miembro ¿en qué lugar está usted en la lista de consejales? en el cuarto lugar en la lista de consejales por la propuesta José Carlos Aymone María Laura Sáad muchísimas gracias Iván gracias Darío y abierto al diálogo cuando vos lo creas necesario